Chupacha Chachechi Ya se te metió en el cuerpo No lo dejé salir Oh, oh, oh Borobón, borón, borón Borobón, borón, borón Báilemos juntos ¡Chupachón! Pe, 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 pe Saltemos todos al chupaché Chupachú, chupachú, chupaché Los saltitos adelante Cuatro panas para atrás Otro grito se enchufaste ¡Ey, ey, ey! Suelta entera y empezá ¡Para, bam, bam! ¡Chupachá! ¡Pere, bem, bem! ¡Chupaché! ¡Binibim! ¡Chupachí! Borobón ¡Chupachón! Borobón, borón, borón, borón ¡Chupachún, chún! Por favor, ¿qué dice el informe? Es uno de los informes más positivos que recibí en los últimos meses Es más, hay una nota agregada por el inspector Felicitando por el buen clima que se vive en el hogar No se imagina cuánto me alegro, cuánto me alegro Bueno, me gustaría saber quién hizo la denuncia No, sabe que eso no se lo puedo decir Pero ahora ya no importa También averigüé que el asunto del cheque, ese problema fue un error Así que listo, puede quedarse tranquila Sí, no sé si me puedo quedar tranquila Ojalá sea como usted dice Bueno, gracias Hola, mamá Hola, mi amor Mira lo que me compré ¿Lo escuchamos juntas? No, yo ahora me tengo que ir urgente, ¿sabés? ¿Qué? ¿Vas a la fábrica? No, al hogar Ay, te puedo acompañar, tengo ganas de ver a Mili y a los chicos Bueno, está bien, voy a buscar mi cartera y nos vamos No, 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 no Por favor, siéntese, Carmen Sí, gracias La estaba esperando, estaba esperando las novedades Bueno, lamentablemente no son muy buenas ¿Cómo dio el informe? Positivo No solamente no echaron a Vilén, sino que tengo entendido que la felicitaron Bueno, puede ser ¿Dónde está entonces todo aquel poder y las influencias de las que usted se jacta? No, perdón, perdón Yo no tengo influencia sobre el subsecretario Además le pedí una segunda investigación Pero va a llevar su tiempo No tengo ese tiempo para esperar Mire, Carmen Tengo todo el dinero Y el poder Para hacer absolutamente todo lo que yo quiero No tengo por qué esperar absolutamente nada Señor Vega, yo hice todo lo que... Evidentemente no fue suficiente Bueno, ¿qué más quiere que haga? Dame No quiero que haga nada No quiero que haga nada más Carmen No la necesito Desde ahora me voy a ocupar yo personalmente de hacer las cosas ¿Por qué? ¿Me está echando? ¿A usted qué le parece? Muy bien Permiso Bueno Diego está entretenido No entiendo qué pasa Hablé con Andrea Está muy mal psicológicamente Y no quiere operarse ¿El médico qué dice? El médico no quiere operarla En esas condiciones, imaginate Es una operación muy difícil Y para la recuperación Es fundamental el estado de ánimo Claro, ella Acá con Diego estaba Muy unida A él Y se mantenía fuerte Pero al encontrarse sola Se quebró Facundo Vos sabés que esto es muy común En los enfermos sin esperanza Bueno No sé qué me ocurre ¿Qué hacemos? No sé Yo me ofrecí para Viajar a verla Bueno, está bien Échate con eso Te tiene confianza Porque podés estar un par de días Hasta que lo operen Y nada más Me dijo que no ¿Por qué? Porque la única persona Con la que ella podría estar En estos momentos Sos vos ¿Te pidió que viaje? No Pero sos el único Que puede sacarla de este estado No puedo viajar ahora Yo Yo lo único que puedo hacer Es llamarla ahora Voy a tratar de convencerla De que se opere ya El informe fue positivo El informe fue positivo El informe fue positivo Que se dejen de bromar ¡Bravo! Bravo Los chicos ¿No llegaron todavía? No, siempre se quedan En la salida del cole Para ver a las chicas ¡Ven a ver a las chicas! 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 ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? Yo muy bien en mi casa Belén, necesito hablar con vos Sí, vamos a la dirección El hogar Pensaba que viví tanto tiempo acá Y nunca pude encariñarme con este lugar Porque vos no podés encariñarte con nada ¡Ay, qué bueno! ¿Nos trajiste un compacto de regalo? No, es un regalo que me hicieron a mí ¡Ay, lo podemos escuchar! Sí, es bárbaro para bailar Mili, ¿lo podés poner, por favor? Las chicas saben ponerlo ¿Vamos? Dale, vamos ¿Vamos a escucharnos? ¿Ustedes no vienen? Ah, gracias, Carmen Antes, muerta Sí, mira, Andrea Yo te estoy hablando ahora porque Diego está en el baño Después va a hablar con vos Pero quiero hablar con vos a solas No, por favor, no lo llames No quiero hablar con él ¿Cómo? ¿Por qué no querés hablar con él? No quiero hablar con mi hijo No quiero operarme Y no quiero vivir más Calmate, Andrea ¿Cómo querés que me calme? Estoy cansada de hablar con médicos De que me hagan análisis todo el tiempo No quiero Si tengo que morirme Quiero que sea de una vez Dejame hablar, Andrea Mira, Facundo Yo ya fui muy feliz con Diego Estuvimos muy bien juntos Si él ahora está bien con vos Yo no soy egoísta ¿Pero egoísta por qué, Andrea? Por favor No quiero que me vea así como estoy ahora Quiero que mi hijo me recuerde como yo fui siempre ¡Vos no podés pensar de esa manera! ¿Por qué? ¿A quién le estás así, sapo? Ah, estoy hablando con un amigo Miguel ¿Sí, escuchaste? Bueno, te llamo después ¿Sí? ¿Marcás el número de la clínica si llamas a mi mamá? No, llamé antes Pero justo no estaba Debe haber salido Pero quedate tranquilo Que en un rato volvemos a probar Y hablamos con ella ¿Sí? Sí Che, qué raro Que no vi a Barbarita A la sala del colegio No, yo tampoco vi a Delfina Así que Hablando de Delfina No, no contaste nada De la salida de ayer, ¿eh? No hay nada para contar No hay nada No hay nada Vamos, que no va a haber nada para contar Vamos ¿Qué es Oscar? Todo, todo así Todo, vamos Uy, no Hola ¿Qué tal, chicos? Hola Vine a invitarte a jugar al bowling esta tarde ¿Querés venir? No, no No puedo No puedo Porque tengo mucha tarea para hacer Bueno No importa Invito a Matías Chao Oscar, ¿cómo le vas a cortar el rostro así? Me parece que el otro día no te fue muy bien, ¿eh? No No, nada que ver ¿Qué decís, Ronia? Lo que pasa es que ese acepto tengo que pagar y yo no tengo ni un centavo Ah, pero sí te meto a ella, Lene Bueno, sí, pero la otra vez pago a ella Ahora tengo que pagar yo Me toca a mí Además No le quiero pedir a Belé Ella anda con la plata justa ¿Por qué no le invitás a un lugar que sea gratis? Gratis y canchero no existe, corcho Muchachos Tenemos que ayudar a un amigo Hagamos una vaquita Yo tengo un peso ¿Vos? 50 1,50 1,50 2,50 2,50 3,50 3,50 3,50 3,50 Gracias, chicos, pero con esto no puedo salir Pero, Mosca, vos tenés que hacer algo Si no, te lo va a sacar Matías No, y eso no lo podemos permitir Él es amigo de los navizos Aparte va a quedar como que vos no querés salir con ella Ya está Se me escurrió una idea Mosca Tenés que conseguir un trabajo ¿Qué? Carmen hizo la denuncia en mi contra Sí, yo cuando lo descubrí me quedé aislada No lo puedo creer ¿Pero por qué hace esto? No, no entiendo Si este año estaba alejada del hogar Sí, es que era así No sé qué es lo que pasó para que volviese a interesarse Bueno Igual sea lo que sea le salió mal Porque en el juzgado me dieron el informe y es positivo Así que yo me quedo tranquila Bueno, yo tengo otra noticia para darte que te va a dar más tranquilidad Voy a sacarle a Carmen La tutoría del Rincón de Luz Voy al lavadero porque tengo mucho trabajo Si me necesitas para algo me llamas con el aparatito, ¿sí? Hasta luego, Lucía Hola, Lucía Hola Hola Vos me tenés que decir Hola, Roña Hola, Roña La escondiste para que la momia no la encuentre, ¿no? La momia es tu abuela Eh... Mo... Momia Mo... 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 No te preocupes, Lucía Ya te va a salir No te hagas drama No me digas que la momia te volvió a atar No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no lo puedo dejar así ¿Por qué te tenés que hacer esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Viste, Lucía? Ya está Ok, vamos a caminar Cachito Bien, Lucía Vamos a hacer la caminata del día Sí, muy bien Estás aprendiendo Bien ¿Sabes qué vamos a hacer? Ya mañana Vengo todo, todo, todos los días Ayudarte a hacer ejercicio ¿Qué te parece? Ahí está Hola, piojo Te vine a dar la clase Juli, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Escuchame, ahora estoy trabajando Así que no sé si voy a... Poder hacer la clase Por favor, un ratito nada más Sí Bueno ¿Abrí el cuaderno? Ah, sí, el cuaderno El dedo ¿Te lastimaste? Sí, me lastima mucho el dedo Sí, haceme, haceme eso Corita de rana sana, sana Buenas ¿Qué tal, mosca? ¿Qué hacemos, cardón? Eh, no sabes dónde está Raúl Necesitaba saber si tenía alguna changuita para mí Necesito plata para salir con una piba piojito Sí, bueno, no, escuchame Este, no, acá no hay nada No hay nada para vos No hay nada Sí Yo tengo una idea Yo sé de un trabajo que podés hacer vos No, Juli ¿Sabés lo que pasa? Es que este lugar es muy peligroso Si lo ve tu tío me mata No puedo yo dejarlo No, pero el trabajo que digo yo no es acá Dale, vamos Acompáñame Ah, y vos andás haciendo las cuentas que están allá, ¿sí? Sí, pero dejáme... Dejáme vos... Juli Juli ¡Julieta! Georgie, ¿te gusta mi conjunto nuevo? Sí, está bárbaro Me lo regaló Gaby ¿Y cómo te sentís con tu nueva vida? Imagínate Amigos nuevos Un cuarto para mí sola Y Gaby que me compra de todo El compactamente te lo regaló ella No, no me lo regaló un amigo ¿Y por qué no querés decir que te lo regaló Paul? Bueno, yo no quería lastimarte, pero... Sí, me lo regaló Paul No, no me lastimás ¡Claro! ¿Qué? ¿Ahora sos la novia de Paul? No, todavía no, pero estoy segura que en cualquier momento se me va a declarar Sí, declararte demente Porque para enamorarse de vos tiene que ser un loco ¡Pero cerrá el pico, chirusita! ¡Sí, cálpecita! Tenés razón, Millie No voy a dejar que nadie arruine la felicidad de mi nueva vida Lo único que me da un poco de lástima Es pensar que todo lo que yo tengo era para vos Yo estoy bien en el lugar Chicas, Barbarita y Delfina estarán esperando abajo para las clases ¿Vienen? Vamos, vamos Unos ricos jugos para que bebáis, así os refrescan mientras esperáis Gracias Ana Hola, chicas Hola ¿Me parece a mí o ustedes están peleadas? Tengo que hacer una llamada A ver, pero el... No, el alámbrico no está Bueno, no importa, traje el celular de mi mamá ¿Hola? ¿Matías? Sí, te llamaba para combinar Sí, sí, sí Sí, a esa hora voy a estar en el hogar Bueno, cualquier cosa me llamás al celular ¿Sí? Bueno, chao Chicas, en el galpón hay un problema eléctrico Así que vamos a dar la clase acá Sí, se ubicante Bueno Yo estoy tratando de hablar con... Sí No, no, no... 808 Sí ¿Puedes hablar español? Bueno 808 Gracias Pero ella... ¿Ella lo pidió? Pero yo estoy llamando de Buenos Aires Necesito hablar con ella Dígale... Sí Que es importante Está bien, vuelvo a llamar Es importante que me atienda Gracias ¿Qué pasa a mi mamá? ¿Qué? ¿No me quiere más? ¿Cómo? ¿Cómo que no te quiere? ¿Cómo decís eso? No, ella no sabía que íbamos a llamar Entonces por eso de haber pedido que no le pasen llamadas Porque no sabía que íbamos a llamar ¿Entendés? Es eso nada más Pero yo quiero hablar con mi mamá Sí, ya sé Pero ahora ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hablar más tarde Pero ahora por ahí Vos podés escribirle una carta ¿Querés? ¿Y si no me quiere más? ¿Cómo no? ¿Cómo no te va a querer más? ¿Vos estás loco? Vos sos lo que más quiere en el mundo ¿Sabías? Diego, mírame Yo te prometo Que vas a hablar con tu mamá Ya va a llamar Y aunque quiera No va a poder ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¿Qué te pasa, Jimé? ¡Ay, no! ¡Es un calambre nada más! ¡Pato, vení, ayúdame! ¿Llévate al sillón? ¡Ay, mi pie! ¡Por favor, me hay mucho! Sí, eso, síganlo ustedes ¡Ay! Ahí va ¡Ah! ¡Nadie me la puede contar! ¡Todo, todo, todo! ¡Es tuyo si querés! ¿Qué? ¡Con una sonrisa! ¡Virá que fácil es! ¡Pronto se escucha! ¡Se hace carcajada! Pero vos estás seguro, ¿no? ¿Lo podés hacer bien? Pero quedate, te... Quédese tranquilo, señor Raúl Dale, tío, decidiste Es bueno que Rambos salga a pasear un rato No le hace bien estar todo el día encerrado Tiene razón Está bien Está muy bien Toma Fue suficiente Estuviste bárbara Reventaste todo Ya sabés caminar Bueno Yo sé que esto no te va a gustar ni medio Pero te tengo que atar Por si viene tu abuela Llega a encontrar que vos estás sin atar Y yo no quiero tener problemas ¿Entendés? Así que mejor tratamos Ahí está ¿Está bien? Bueno Yo me tengo que ir Porque necesito hacer la tarea Necesito hacer un dibujo del campo para el coli Chau, decía Chau Mirá Es un dibujo como este Pero A mí no me sale Yo soy un animal Vamos Vamos Que es la última Más o menos Vamos a tomar unos jugos Sí, lo doy más No me sale en la patita Patita ¿Estás descansada? Patita ¿Y Jiji? ¿Cómo estás? Yo estoy muy Bien ¿Qué haces? Me aseguro de que Matías no salga con Delfina La hora ya pasó Y si él la quiso llamar No pudo Mirá que sos, eh Pero me parece muy bien que luches por tu amor ¿Vos qué podés? Vos también podés hacer cosas para que Carolina no salga con Paul No Yo nunca podría meterme entre ellos No, no, no La que se metió entre ustedes fue Carolina ¿Cuándo te vas a dar cuenta? No, Jimena Paul la quiere a Carol Y bueno Si es su decisión hay que respetarla Él te quiere a vos, Mili Carolina es una rata Se sacó todo lo que vos tenías ¿Qué te pasa, nena? Nada, nena Y mirá, Barbie Si tenés ganas de pelear No estoy de ánimo Y si me vas a ofender Ahórratelo ¿Vos sos la que me ofendió? Estás mal porque no te llamo Matías, ¿no? Ay, no, nada que ver, nena Bueno, en realidad sí Pero no te burles No me voy a burlar Además, la que empezó con todo esto fuiste vos Yo no quería pelear Pero no te hagas drama Estoy segura que te va a llamar Puede ser ¿Nos dejamos de pavadas? ¿Amigas? 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 ¿Amigas de mi vida? Ahí está Bien, 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 bien Muy bien, Piojito Tenés que tener cuidado, ¿eh? Porque como están recién coladas Cualquier cosita se pueden despegar, ¿sabés? Claro, no, pero los dejamos secar un ratito Después yo los entro Ahí está Estuviste muy bien, Piojo ¿Eh? Mirá, tío ¿Eh? Estuviste bárbaro Muy bien, Piojo Muy bien Así me gusta, ¿eh? Me encanta ver cómo Cómo te vas superando día a día Cómo... Te felicito, ¿eh? Bueno, no me feliciten tanto Porque me van a tener que internar Bueno, bueno ¡Mis banquetas! ¡Huesos! ¡Mis banquetas! ¡Mis banquetas! Te digo que Emilia está recambiada conmigo Gaby no me dio bolilla Bueno, mi amor, pasaron muchas cosas Bueno, pero es injusto que me trate como si no existiera Yo no le hice nada, al contrario Buenas Buenas Tía, te estaba esperando Que pases por el juzgado Que pases por el juzgado a firmar tu renuncia al alcalde Perfecto Mañana paso ¿Cómo no te molesta mi decisión? ¿Por qué habría de molestarme? Bueno, porque hasta ayer quería ser la tutora del hogar Cueste lo que cueste ¿Qué pasó hoy? No, nada Pero si es tu deseo Yo prefiero correrme Para que no haya un problema entre nosotros Bueno, muy bien Entonces, no te olvides de ir a juzgado mañana Ahora que ese loco de Vega me despidió Por mí, vos y todos los chicos esos Pueden reventar Te lo puedo creer Y encima le tuviste que devolver la plata a Raúl Sí, gracias a que no me hizo pagar todo lo que le rompí O sea, estás igual que antes No, peor, ahora me duele todo Pero le duele O sea, Raúl, ¿y ese dibujo? ¿Qué dibujo? ¡Eh! ¡No te hagas el guío! A ver Mirá Mirá, este uno que está Raúl, ¿a este no lo hiciste vos ni loco, eh? No, no Es demasiado para su mente esto Está buenísimo Está bárbaro Raúl, ¿a quién lo hizo? Eh, lo... lo hizo... Lo hice yo Sí, pero lo calqué, ¿eh? ¡Ah, con razón! Les traje un regadito ¿Soy de Navidad? No se haga el gracioso, Ger Corcho Van a limpiar las ventanas Y rapidito Uy, no ¿Qué? Eh, que no... Que... que... Que no se le podría ocurrir una idea mejor Miren, miren, miren El balde El balde también El balde... Che, a ella le tendríamos que dar una lavadita de cara ¡Ay, pero con ácido sulfúrico! Ahí me tiene repodrido Pero basta, che, pobre Elena ¿Por qué se enojan con ella? Ella acaba de salvar a Mosca ¿A mí? ¿Por qué? Con esto te salvo No podemos estar haciendo esto Y bueno, che, ¿para qué están los amigos? Le tenemos que dar una mano Mosca Eso, vamos Vamos Sí Bueno, vamos a ver mañana Felicitame ¿Por? Conseguí trabajo en el kiosco Empiezo hoy mismo Ah, muy bien En el kiosco, ¿eh? Muy bien No Yo... A tu edad Trataría de... De aspirar a algo Un poquito más, ¿no? ¿Esa mala onda? ¿Por qué? No No, no es mala onda Pero digo, ¿no? Trataría de... De estudiar De hacer algo útil, ¿no? De... De superarme, va ¿Por qué no? No haces como tu amigo ¿Y piojo? Sí Pero si se no estudia Ni que la apunte con un arma ¿Qué me hablás? Pará, no seas así Pobre no tuvo la suerte De poder estudiar ¿Suerte? Ese es lo que no tuvo Es voluntad Si la hermana lo quiso hacer Estudiar un montón de veces Y no, nunca me convenzo con nada Decía, el tipo Nunca se convencía con nada ¿Qué me está diciendo aquí? ¿Piojo terminó el secundario? Bueno, la verdad que no sé cómo hizo Pero sí, sí Lo lo terminó Ah Ahora me va a escuchar a mí ese No, pará Ni pará nada Ahora me va a escuchar Lo que yo ya le tengo que decir ¿A piojo? ¿Me lo dejas a mí? ¿Viste que tranquilo que está Diego? Sí, pero lo que está pasando Está bastante bien Vení Bueno, te estuve llamando Un montón de veces a tu casa, ¿eh? Porque quería contarte Lo del juzgado Si festejamos Te conté la decisión ¿De qué? No, sí Sentaste un segundo Quería hablar con vos Una cosita ¿Qué te pasa? No sé si puedo festejar nada Estoy destruido por Diego Andrea no quiere hablar con él ¿Por qué no quiere hablar con él? No sé Se volvió loco No sé qué le está pasando No entiendo Debe estar sola Asustada, no sé Yo nunca pude hacer nada por mi hijo Y es la primera vez en mi vida Que puedo hacer algo por él ¿Qué querés hacer? Llevarlo con su mamá ¿De trabajar a Estados Unidos? Yo solamente lo voy a hacer Si vos estás de acuerdo No sé Eso es algo que tenés que resolver vos, Facundo Sí Necesito que me ayudes a pensar Porque me siento encerrado Entre lo que quiero hacer Y lo que tengo que hacer Mi amor, te quiero No te quiero traer otro problema Y sé que esto es raro Y ya Venimos de un montón de cosas Que son mis problemas Y te los traigo a vos Pero siento que tengo un deber Que tengo que llevar a Diego con la mamá Hola Belén Soy yo, Gaby Te llamo para contarte una noticia maravillosa Carmen Carmen aceptó sin problemas La renuncia a la tutoría del hogar No puedo creerlo Bueno, seguramente debe estar retramando algo Porque que tu tía se vuelva buena de golpe Bueno, eso no importa Lo que tenemos que hacer ahora Es ir al juzgado Yo a firmar la petición para reemplazarla Y vos la conformidad Y vos la conformidad Eh, mira, Gaby Eh, no sé Lo hablamos después porque Tengo que resolver otra cosa, ¿sí? Te llamo Chau No sé qué hacer Siete Ocho Y nueve ¿Eso es todo? ¿No te alcanza? No, no No me alcanza, chicos Por lo menos necesito diez pesos más Tenemos que pensar algo para conseguir esa plata Ya, la tenemos cosita Tenemos que pensar algo Bueno, muchachos, ¿cómo les va? Escucho Piojo, piojo Llegaste justo Decimos una cosa ¿Cómo podemos hacer para que Mosca consiga más plata? ¿Cuánta plata? Más o menos diez pesos Yo les puedo conseguir esa plata Ah, ¿quién soy? David Copperfield No, no soy mago No soy mago Pero hago negocios Muchachos Yo les puedo dar estos diez pesos Y ustedes me hacen esta tarea Que también es muy fácil Pero venga esta tarea para acá Hacé la vos, Guillermo La plata, la plata, la plata Vamos, muchachos Lo único que les pido Es que por favor no participe Roña Cuando hagan la tarea Ah, no te preocupes, piojito Ni pienso Pero más te conviene Que ni hagas nada Vamos, ¿eh? Bueno Mientras Guille hace la tarea Yo a Mosca le doy unas clases Para tratar bien a las mujeres Yo, piojito No, lo Pero eso es un perdedor ¿Qué perdedor? Si Barbarita estaba muerta por mí El drama empezó cuando ustedes Me obligaron a dejarla ¿Sabes la cosa que hice yo con Barbarita? ¿Qué hiciste? Yo solito me la levanté ¿Qué hiciste que? La levanté Fue de frente y me la gané ¿Qué hiciste que? Le dije, nena, vas a darme bola La lamiré a los ojos Y me la apriete ¿Qué hiciste que? ¿Qué pensás? No sé No sé, hay decisiones que no hay que pensarlas Que se sienten Si vos sentís que tenés que viajar Yo, yo Yo no me puedo poner algo tan importante Yo sé que Diego necesita a su mamá Y que su mamá necesita a Diego Barbarita, Raúl ¿Me buscaban? Sí Te buscaba para preguntarte Si vos pensás que porque vengo del campo soy idiota No Para que sepas, yo tengo muchas cosas que hacer Y no me sobra el tiempo para andar echándole margaritas a los cerdos ¿Cerdo? ¿Yo? Yo le prometí a mi sobrina No me perdas en este asunto Ya, gracias Pero se lo prometí hasta que ella terminara su parte Y ya terminó Tocando No quiero volver a verte nunca más en mi capitán Yo puedo tener un empleado que no sepa martillar un solo clavo Pero no puedo tener uno que sea falso y mentiroso como vos Tranquilo No, no, no Este lado ya está usado, no quieres tener nada de este Sí No me gusta la gente recta La gente que lleva la cabeza levantada Y con la frente hacia adelante Oye, ¿te pegó? No Me estaba arreglando una tortícola y es que me tenía un poco mal Qué bello ya está Tengan suerte y que consigan los pasajes ¿De verdad me vas a llevar a ver a mi mamá? Sí, de verdad Bueno, ¿vemos? Gracias No, 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 no Qué bello ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tenemos una cita? ¿Y si? ¿Tienes plata? Sí, sí, quédate tranqui, sí. ¿De dónde la sacaste? Después te cuento. Chao. ¿Mili? ¿Qué? Estuve pensando. ¿Sí? ¿Qué? Que no entiendo por qué le dejas el camino libre a Carolina con Paul. ¿Qué crees que haga? ¿Qué luches por él? Aparte, Paul no la puede ver, esa rata apestosa. Jimena, eso era antes. Ahora parece que con el tiempo, Paul se enamoró. ¿Pero quién se puede enamorar de una araña pollito? Jimena, yo misma vi la dedicatoria del compa. A ver, ¿y qué le puso? Para Caro con amor, Paul. Hola, Delfina. Hola. Te vine a buscar para ir al bowling. ¿Pero no tenías mucha tarea? Sí, sí. Tenía mucha tarea, pero me apuré, la hice y acá estoy. Qué bueno. Eso sí, hoy invito yo. Hola. ¿Qué haces, Mosca? Hola, Delfin. Hola. ¿Vamos al bowling? Pero vos me tenías que llamar al celular para confirmar y no me llamaste. Y te llamé, pero tenías el celular apagado. Ah, sí, pasé a buscarte directamente. Ah. ¿Y Mosca, vos no te importas si Matías viene con nosotros? Ah, ¿quién te va a importar si es un amigo, Matías? Ya hubo otra denuncia contra la señorita Belén Fraga, que originó una inspección con un resultado impecable. Le digo algo, subsecretario. Ustedes tuvieron un resultado impecable en esa inspección porque tuvieron nada más en cuenta qué es lo que pasaba dentro del hogar y no qué es lo que pasa afuera. ¿Qué me quiere decir? Le quiero decir que acá tengo las pruebas de cómo Belén Fraga usa a esos chicos para trabajar en la calle en su provecho, cobra absolutamente toda la plata y pone a riesgo sus manos. Hola. Hola. ¿Cómo te fue? Conseguí los pasajes. Para hoy. Bien. Sí, qué bueno. ¿Y cuándo volvés? Si fuera por mí, mañana mismo. Yo no me quiero ir, ¿sabés? No me quiero ir. No me quiero ir. Ahora no me voy. No me voy, ¿sabés qué? No voy a ir. No voy a ir, mi amor. Sí, vos te tenés que ir. No, no, no. Vos te tenés que ir. Yo no quiero ir. Facundo, vos te tenés que ir. Vos te tenés que ir. ¿Qué? Yo no quiero que vos después te arrepientas o el día de mañana, no sé, te sientas culpable porque no hiciste algo y nos echemos la culpa y esté todo mal entre nosotros. Yo no quiero ir. No, no, no. Te amo, mi amor. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. No, no estoy llorando. Sabés que se me metió una basurita en el ojo. Uy, ¿qué encontré acá? ¿Qué es todo esto? Tengo juguetes. ¿Tus juguetes? Pero me parece que vas a tener que llevar un cepillo de dientes y a ver qué más, un par de medias. ¿Qué te parece? ¿Te ayudas a la valija? ¿Querés? ¿Ponemos otras cosas también? Dale. ¿Hola, Paul? ¡Es un contestador! ¿Hola? Esto es un mensaje para Paul. De parte de mí. Si querés, quédate con Carolina. Sos tan estúpido que te la merecés. ¡Hola, Paul! ¡Hola, Paul! Verán qué pasa. Ay, chicos, ahora que rompieron. Nada. Vos se está rompiendo y nadie te dice nada. Paren. Paren. Los reuní acá porque hay Aileen que quiere hablarles. Sí, Mosca, de que salió con la estiradita de Delfina. ¡Ahhh! ¡Cortala, no! ¡Cortala! ¡Cortala! ¡Mosca, vos saliste con Delfina! Ay, pueden parar. En serio. No es Mosca el que quiera hablarles. Es otra persona. ¿Yo? Porque me tengo que ir de viaje unos días y me quería despedir nada más. ¿Qué? ¿A dónde te vas a ir, Facu? A Estados Unidos me tengo que ir. ¿Qué? ¿Ahí dónde están los pingüinos? No, parado. ¡Vivete al otro lado eso! ¿Vas en avión, Facu? ¿Me llevas? No, no puedo. No voy a poder. Bueno, por lo menos si ves a mi papá, decíle que estoy acá. ¿Sí? No quiero que te vayas. Bueno, pero no me pongan esa carita porque yo voy a volver muy pronto. ¿Sí? ¿Y nos vas a dar muchos regalos? Puede ser que traiga regalos y se portan bien y no vuelven locos a Belén y a Saverio. No te preocupes. Te damos nuestra palabra. Y los chicos a ver si son los machos de la casa y las cuidan a las chicas. ¡Se queda tranquila, está todo controlado! ¿Sí? Sí, cómelo. Bueno. Por ahí me pueden dar un abrazo y todo. Te vamos a estar bien. Gracias. Te voy a extrañar, ¿sabes? Ay, ya. ¿No? Esa casa. Deja. ¡Hasta. ¡Hasta más! ¡Sumas! Sumas! Bueno, anda que te vas a tardar Chao Abrochate el cinturón, sí Facundo Te amo Ay, yo también te amo Te voy a extrañar mucho ¿En serio me vas a extrañar? Sí Vos me vas a esperar Toda la vida, siempre ¿Qué hace usted aquí? Es una casualidad que no esté mi familia conmigo No se preocupe Carmen, de ahora en adelante no será necesario que sigamos ocultando la relación laboral que nos une No, perdón, que no se unía Ah, bueno, muy bien, déjeme ponerlo de esta manera entonces La relación laboral que nos va a unir de aquí en adelante No, no, se equivoca Yo no pienso volver a trabajar con usted O se olvidó la forma en que me despidió Pero Carmen, olvídese de eso No, no, a mí no se me despide dos veces Carmen, si yo la despedí entonces, por favor síntese Fue para ofrecerle un trabajo mucho mejor No me interesa Y por supuesto con el doble de los honorarios que usted percibía en ese entonces Bueno, dicho de esa manera ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Bueno, es tarde, nos vamos a dormir Oh, no, vale, en un ratito más Ay, bien es tarde, yo estoy cansada, tomé un día muy difícil ¿Qué será hasta ahora? A lo mejor es Facundo que no se pudo tomar el avión y volvió ¿Qué? No Buenas noches Carmen, ¿qué pasó? ¿qué hace acá hasta ahora? Estoy aquí porque soy la nueva directora del Hogar Rincón de Luz Y vengo a instalarme Ahora ¡Inconsciente!